Toma este beso en tu frente y ahora despidiéndome de ti, así mucho tengo que confesar, no está equivocado quien estima que mis días han sido un sueño, aun si la esperanza se ha volado en una noche o en un día, en una visión o en ninguna, es por eso menor la ira, es todo lo que vemos o parecemos, solo un sueño, dentro de un sueño, me paro entre el rugido de una orilla atormentada por las olas y tengo dentro de mi mano granos de la dorada arena, cuán pocos, aun como se arrastran a través de mis dedos a lo profundo, mientras lloro, mientras lloro, oh Dios, no puedo asirlos con más fuerzas, oh Dios, no puedo salvar uno de la despiadada ola, es todo lo que vemos o parecemos, solo un sueño, dentro de un sueño. Bienvenidos y bienvenidas queridas criaturas de la noche, mi nombre es Lucila Castro Díaz, soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Hoy les traigo la misteriosa muerte de Edgar Allan Poe, el trágico final de este maravilloso autor, un genio. Este video yo ya lo había realizado en mi anterior canal, hace como 5 años más o menos. Poe fue el primer escritor estadounidense que trató de ganarse la vida escribiendo, solamente escribiendo, lo que resultó en una vida y en una carrera económicamente difícil. Fue uno de los primeros practicantes del cuento corto, se le atribuye el mérito de ser el inventor del género detestivesco, con su magistral detective Dupin, que inspiró a muchos otros detectives en la literatura. Poe es recordado por sus cuentos góticos del misterio, por sus cuentos macabros. Lo más trágico es que su muerte es digna de una de sus historias, sin lugar a dudas. Uno de los misterios más grandes de la literatura hace 174 años. Por acá te voy a estar dejando una lista que le estoy dedicando a Edgar Allan Poe, para no ser tan extenso este video, vamos a hablar mucho sobre su biografía, o sea, sobre su vida, porque le estamos dedicando una lista y video por video vamos conociendo su biografía. El 30 de enero de 1847, su esposa Virginia Clem murió a causa de la tuberculosis, y según contaron los amigos de Poe, siguió todo el cortejo funerario con su vieja capa negra. Una prenda que durante muchos meses había sido la única ropa de abrigo que había sobre la cama de Virginia. Tras la muerte de su esposa, Poe entabló relaciones con otras mujeres, pero es donde comienza esta tragedia, con la muerte de su esposa. Estaba profundamente enamorado de Virginia Clem. Por acá te voy a estar dejando el video de el amor entre Edgar Allan Poe y Virginia Clem. Por supuesto que después de la muerte de su esposa, durante un tiempo estuvo melancólico, triste, pero intentó entablar relaciones con varias mujeres, pero nunca llegaron a ningún lado, debido a lo difícil de su carácter y que había empezado a beber en exceso una vez que muere su esposa. Había caído en un estado de desesperación de desesperación, Poe, y es cuando escribe su alucinado poema cosmogónico al que llamó Eureka. Pero el autor poco a poco intentó seguir adelante y recuperarse de la muerte de su esposa y en el 1849 le propone matrimonio a Sara Elmira Roister. Todos sus allegados lo veían bastante entusiasmado e incluso feliz. Pero un día desaparece y nada más se sabe de él, hasta que fue hallado en las calles de Baltimore en un estado de delirio. Angustiado y necesitado de ayuda y fue trasladado por su amigo James entre otras al hospital de Washington donde murió el 7 de octubre de 1849 a las 5 de la madrugada. Nunca pudo explicar cómo pudo llegar a esa situación y por qué motivo llevaba puesta ropa que no era suya. La leyenda cuenta que en los últimos momentos nombraba un tal Ray Mnolz que era el explorador que le había servido de referente para su novela la narración de Arthur Gordon Payne. Sus últimas palabras fueron las siguientes, que Dios ayude mi pobre alma. Tanto el certificado de defunción como todos los informes médicos se perdieron. No volvieron a encontrarse nunca más. Los periódicos de la época dijeron que la muerte de Edgar Allan Poe se debió a una congestión o a una inflamación cerebral. Con estas dos muertes solían encubrir en la época los fallecimientos por motivos más o menos vergonzantes, como era el caso del alcoholismo. Hasta acá es lo que dice la mayoría de sus biografías. No se centran mucho en qué pasó con Edgar Allan Poe, pero resulta ser que hay una gran cantidad de teorías, algunas acertadas, algunas ridículas, sobre la misteriosa desaparición y muerte de Edgar Allan Poe. ¿Por qué este autor desaparece primero? Estuvo perdido varios días. Nadie sabía nada de él, dónde se estaba hospedando, no se sabía absolutamente nada de Poe, hasta que aparece ya en un estado deplorable. Las teorías son infinitas, como te estaba diciendo. Golpiza, secuestro para fraude electoral, intoxicación alcohólico, tumor cerebral, rabia, envenenamiento por mercurio y hasta asesinato. Todas estas hipótesis rodean el trágico final del maestro Edgar Allan Poe. La imaginación de Poe todavía nos transporta a lugares inquietantes, tanto como lo fue su trágico final. Pero les puedo asegurar que su historia más oscura es el misterio de su muerte. Por aquel entonces, ¿escucharon el relámpago? Perdón que corté. Hermoso el relámpago, lo voy a dejar. Para los que no les guste, lo siento, se escucha hermoso. Sigamos. Olvidemos un poco la leyenda de ese fogo oscuro y melancólico. Ese loco delirante por las drogas que gritaba a la luna por las noches. Porque no es verdad. Por acá te voy a estar dejando Edgar Allan Poe difamado por su enemigo Grisworth. Un trabajo de investigación muy interesante si querés conocerlo. La vida de Edgar Allan Poe es atrayente en muchos aspectos, pero más llamativa es su muerte a la temprana edad de 40 años. Lo único que se sabe de la muerte de Poe es la siguiente historia que resulta algo extraña. Por aquel entonces, Baltimore era una ciudad dura, difícil, que recibía el apodo de Machen, porque se tomaban muy en serio los disturbios. Poe sabía esto perfectamente, mejor que nadie, ya que en el 1835, cuando él y su familia vivían en esa ciudad, un motín de tres días, por el quiebre de un banco, dejó una gran cantidad de casas quemadas, al menos 12 personas muertas a tiros. Así era Baltimore en aquel entonces, muy peligroso y superpoblado. ¿Qué fue lo que sucedió? Más o menos lo que se sabe es que el 27 de septiembre de 1849, Poe sube a bordo de un barco de vapor donde había estado cortejando a su novia de la infancia. Un día después desembarca en Baltimore, aparentemente para tomar un tren hacia Filadelfia, donde tenía previsto un trabajo temporal de edición de poesía. Antes de ir a la ciudad de Nueva York, la única ciudad con más habitantes que Baltimore, Poe no tenía la costumbre de desaparecer, según contaron sus amigos. Lo habían visto animado y siempre había sido amante de la diversión. Ella no animó y le puso una condición, que abandonara sus malos hábitos y se centró la fecha de boda entre ellos para el 17 de octubre de 1849. Había quienes contaban haber visto al escritor en Richmond y que se veía entusiasmado e incluso feliz. Sarah lo había visto el 26 de septiembre de 1949 y dijo que él la fue a visitar, dijo que Poe se sentía algo enfermo y triste y que cuando se fue, ella se quedó desolada, triste. El 27 de septiembre de 1849 salió en camino hacia Nueva York y pasó por la casa de un amigo y se llevó su bastón. Algo bastante extraño, él no hacía eso. Una vez que desembarca en Baltimore, se pierde todo rastro de Edgar Allan Poe. Imagínense, desde el 28 de septiembre que llega a Baltimore hasta el 3 de octubre, no se sabe nada de él, nada, como si se le hubiera tragado la tierra. No hay un solo testigo, no hubo nada, ni una pista para seguir. El 3 de octubre de 1849, un transeúnte de Baltimore, Joseph W. Walker, descubrió a Poe semi-inconsciente y le avisó a los amigos del escritor por un telegrama. de que estaba en un mal estado, cerca de la taberna Galler's Hall, traducido algo así como Salón del Artillero. Contrariamente a lo que dice su leyenda, Poe no fue encontrado en una caltarilla y no murió en un banco o en la calle. Es cierto que estaba desaliñado, que vestía ropa gastada, que no le quedaba bien. La ropa de Poe consistía en una camiseta sin chaleco, zapatos sin lustrar, que le quedaban grandes y como muchos de sus amigos contaron, él siempre había cuidado mucho su apariencia. Era bastante fastidioso en su forma de vestir. Incluso si sus puños estaban medio gastados y sus calcetines surcidos, siempre se lo veía prolijo, limpio. Cuando Walker llegó a su destino, encontró un hombre. Estaba delirando y vestido en harapos. Estaba tirado en la calle. El hombre estaba semi-inconsciente y era incapaz de moverse y de explicar qué le había pasado. Mientras que Walker se acercó, descubrió algo que lo sorprendió. Era Edgar Allan Poe. Walker le escribió un telegrama al amigo, Snodras, y decía lo siguiente. Estimado señor, hay un caballero mal vestido en el cuarto distrito de Ryan. Se hace llamar Edgar Allan Poe. Aparenta estar muy angustiado y le asegura que está necesitado de ayuda inmediata. Snodras, el amigo de Edgar Allan Poe, por supuesto que atraviesa toda la ciudad en un día de lluvia, húmedo, muy frío, para ir a ver si realmente se trataba de Edgar Allan Poe, porque este transeúnte no lo conocía. Tenía la impresión que era, pero como estaba vestido así y le faltaba el bigote, podía tratarse de cualquier otra persona diciendo que era Poe. Cuando Snodras llega, se da cuenta de que verdaderamente es Edgar Allan Poe y lo lleva al hospital. Fue atendido y tratado ahí por el médico de guardia, el doctor John Joseph Moran. Moran cuidó de Poe en el hospital de la Universidad de Washington y viendo que era un caballero, lo alojó en una de las habitaciones cercanas a sus aposentos, junto a su esposa, Mary, quien solía visitar a Poe en sus últimos días. Moran declaró que las últimas palabras de Poe fueron las siguientes Señor, salva mi pobre alma. Ya que Poe no tuvo visitas en sus últimos días, Moran fue probablemente la última persona que lo vio con vida. Aún así, su credibilidad fue cuestionada muchas veces, además de ser considerada en su conjunto como no creíble. Las declaraciones de Moran cambian las fechas al fin de que Poe fue llevado al hospital en 6 de octubre, después de que fue llevado el 6 de octubre a las 9 de la mañana y que fue llevado el 7 de octubre, el día que muere, a las 10 de la noche. Pero cada una de las declaraciones publicadas afirman tener los registros del hospital como referencia. Una búsqueda de estos registros realizada un siglo después que buscaba específicamente el certificado de función de Edgar Allan Poe no logró encontrar nada. Algunos críticos atribuyen estos errores de Moran en un lapso de memoria o a un inconsciente deseo de idealizarlo, incluso a su edad. Contaba con 65 años la última vez que declaró, le habían preguntado varias veces durante varios años. Se dice que en su agonía Poe llamó repetidas veces a Reynolds la noche antes de morir. Pero nadie fue capaz de identificar la persona a la cual él se refería. Hay varias posibilidades. Una es que sea Henry Reynolds que era uno de los jueces que supervisaba la votación del cuarto distrito en la taberna de Ryan y lo podría haber conocido ahí. La ropa que llevaba puesta cuando lo encuentran para mí es la pista más importante de esta historia porque aparece el día de las elecciones y la taberna donde lo encontraron era un lugar de votación cuando los habitantes de Maryland eligieron a sus representantes en el Congreso. En ese momento los estados establecieron sus propias fechas de elección y esta es la teoría más fuerte de lo que sucede con Edgar Allan Poe y es que fue encerrado alrededor de la época de elecciones rufianes se encontraban a alguien vulnerable lo golpeaban en la cabeza lo encerraban y lo alimentaban con alcohol y tal vez con opio para llevarlos a votar una y otra vez. Los secuestradores podían cambiar la apariencia del hombre a lo largo del día para engañar a los trabajadores electorales y hacer que una persona votara varias veces fue víctima Edgar Allan Poe de Kuping esta forma de fraude electoral practicada por los partidos políticos en el siglo XIX las víctimas de Kuping fueron básicamente secuestradas golpeadas disfrazadas y obligadas a votar por el candidato de la pandilla varias veces esta práctica fue especialmente popular en Baltimore a mediados del siglo XIX y encaja perfectamente con la forma en que se encontró a Edgar Allan Poe cerca de un lugar de votación con la ropa de otra persona y claramente bajo la influencia de tóxicos y sin su famoso bigote lo habían afeitado a Poe también se dijo que la muerte de Poe fue el resultado de un suicidio relacionado con la depresión ya que en 1848 casi muere de una sobredosis de laudano a pesar de no saber con seguridad si realmente fue un intento de suicidio o solo un error de cálculos por parte de Poe es claro que no fue lo que lo llevó a la muerte un año después en Nodras era partidario del movimiento de abstinencia del alcohol y estaba convencido de que Poe murió de alcoholismo y se afanó en popularizar esta idea ya que encontró en Poe un ejemplo muy útil para su causa Moran contradijo a Nodras al afirmar en su declaración de 1885 que Poe no murió bajo los efectos de ninguna intoxicación y que no tenía el menor olor al alcohol en su aliento o en su persona algunas teorías creen que la trágica muerte de Virginia Clem dejó a Edgar sumergido en la depresión y en el alcohol se debe a una carta que él escribió a María Clem madre de su prima antes de morir el 7 del 7 de 1849 dice lo siguiente no nos queda sino morir juntos ahora ya de nada sirve razonar conmigo no puedo más tengo que morir desde que publiqué Eureka no tengo deseos de seguir con vida no puedo terminar nada más por tu amor era dulce la vida pero hemos de morir juntos desde que me encuentro aquí he estado en prisión por embriaguez pero aquella vez no estaba borracho fue por Virginia Pau pasó sus últimos meses de vida recluido en la casa que había compartido con Virginia tres semanas antes de fallecer escribió una carta a María Clem donde decía los periódicos me han elogiado hasta ponerme los cuernos de la luna en todas partes se me recibe con entusiasmo como ven se lo notaba de buen ánimo tres semanas antes de desaparecer y luego morir no se lo notaba en esta última carta depresivo como en la primera del 7 del 7 sino que se lo veía con un poco más de ánimo la causa precisa de muerte de Pau todavía es discutida pero existen varias teorías y son las siguientes la caracterización de Pau como alcohólico incontrolable todavía está en cuestión ya que su compañero de vidas Thomas Ray admitió que Ambrose salían y tomaban pero que Pau nunca iba más allá de un inocente júbilo al que todos nos damos el gusto puedo decir sinceramente que no era habitual en Pau beber todos los días diría se sabe que Pau era extremadamente sensible al alcohol y que se ponía ebrio tras beber un par de copas Thomas Ray dijo que Pau solo bebía durante los periodos difíciles de su vida y que a veces pasaba varios meses sin beber alcohol lo que puso en mayor confusión la muerte de Pau la sugerencia acerca de una sobredosis de droga también fue refutada se cree porque Pau fue encontrado sin su bigote y en parte porque no tenía ropa suya era como si le hubieran estado cambiando para que fuera a votar varias veces esa fue una de las teorías la explicación común de la muerte de Pau en la mayoría de sus biografías durante décadas recientemente se presentó evidencia de que quizás Pau murió por la rabia ya que tenía animales pero no presentaba ninguna mordedura otra teoría dice que pudo haber sido muerte por golpes Pau fue linchado por unos rufianes que estaban por ahí Pau fue golpeado por unos hombres que vengaban a una mujer que presuntamente fue lastimada emocionalmente por Pau otras hipótesis dicen que Pau quizás tomó demasiado salió a la calle y deambulando unos hombres lo asaltaron y lo golpearon dejándolo inconsciente otra de las teorías es por monóxido de carbono un investigador en 1999 dijo que Pau quizás murió por envenenamiento de monóxido de carbono de gas de carbón que se usaba para iluminar los interiores de las casas en el siglo XIX sin embargo las pruebas de laboratorio fueron inconclusas y la teoría fue desacreditada otra hipótesis es que quizás murió por envenenamiento de metales pesados las pruebas de laboratorio si revelaron niveles de metales pesados en la sangre de Pau sus niveles de mercurio eran elevados como resultado de una epidemia de cólera al que estuvo expuesto en julio del 49 su doctor prescribía cloruro de mercurio otra de las espótesis es que murió por un tumor cerebral una de las teorías más recientes acerca de la muerte de Garland Pau sugiere que el autor sucumbió a un tumor cerebral el cual influenció su comportamiento antes de su muerte una de las tantas veces que los retos de Pau se exhumaron porque fue varias veces uno de los médicos notó algo extraño en el cráneo del poeta una masa moviéndose dentro los periódicos del momento sugerían que el acceso era el cerebro del autor encogido pero intacto después de casi tres décadas bajo tierra hoy sabemos que no puede ser el cerebro de Pau porque es una de las primeras partes del cuerpo que se descomponen pero forenses patólogos creen que pudo haber sido un tumor cerebral que puede llegar a calcificarse después de morir el funeral de Pau se celebró el 8 de octubre de 1849 a las 4 de la tarde una ceremonia sencilla a la que asistió poca gente un tío político de Pau que dio la taúd de caoba un primo de Pau puso el coche fúnebre la esposa de Moran puso el sudario y el funeral fue presidido por un reverendo que no quiso pronunciar un sermón porque había poca gente el primo de Pau describió el funeral de la siguiente forma un día oscuro y gris sin lluvia pero medio áspero amenazador Pau fue enterrado en un ataúd barato que le faltaban las manijas tenía una placa e iba forrado de trapo con un armón para su cabeza en cuanto a su trabajo literario en 1849 en sus últimos poemas el sentido dominante es una intensa melancolía originalmente Pau fue enterrado sin lápida en las proximidades de la esquina trasera de la iglesia cerca de su abuelo David Pau Nilsson Pau primo de Edgar había comprado una lápida de mármol italiano pero fue destruida antes de que llegara la tumba de Pau cuando un tren descarriló y chocó contra el depósito donde estaba guardada su lápida esto es increíble una maestra de una escuela pública de Baltimore aprovechó el interés por la tumba de Pau y solicitó fondos para hacer un monumento donde estaba enterrado Edgar Allan Pau el 1 de octubre de 1875 los restos mortales de Pau fueron trasladados a un nuevo lugar cerca del frente de la iglesia se ofició una ceremonia en la nueva tumba de Pau el 17 de noviembre en el 76 aniversario de la muerte de Edgar Allan Pau fue ese día que se construyó el monumento actual las teorías sobre las causas de muerte de Edgar Allan Pau incluyen el suicidio por depresión el asesinato la cólera la rabia sífilis después de la muerte de Edgar Allan Pau apareció un obituario firmado por un tal Ludwig como te contaba que se reveló que era realmente el crítico antagonista Rufus Wilmore Grisworth Grisworth quien más tarde se convirtió en el albacea literario de Pau fue realmente uno de sus rivales literarios que posteriormente publicó su primera biografía una biografía completa donde lo retrataba como un depravado un borracho un loco turbado por la droga llegando incluso a falsificar cartas del poeta para tener evidencia se cree que gran parte de la evidencia utilizada para construir la imagen de Pau fue forjada por Grisworth y a pesar de que muchos de los amigos de Pau lo denunciaron esta fue la interpretación que tuvo más impacto durante mucho tiempo ahora está demostrado que Edgar Allan Pau no era un drogadicto empedernido y la versión de Grisworth fue denunciada muchas veces por quienes conocían a Pau pero se convirtió en la más acertada popularmente y ocurrió en parte porque era la única biografía completa y disponible en el momento reimpresa varias veces y en parte porque los lectores entusiasmaban ante la idea de leer las obras de un verdadero malvado se sabe hoy en día que Edgar Allan Pau era altamente sensitivo a las bebidas alcohólicas si se puede comprobar de que Pau bebía y también de que era una persona sumamente melancólica recordemos que el día que encontraron a Pau era un día frío lluvioso Pau le había dicho a su prometida que no se sentía bien y que estaba deprimido y se sabe que era delicado de salud que no estaba bien nutrido que no comía bien que tenía problemas económicos y quizás el hecho de haber tomado unas copas de más haber llegado quizás a alcoholizarse sumado al frío de la noche a su debilidad le provocó todo este cuadro de estado del heridio en el que fue encontrado lo que genera todo el misterio acerca de la muerte de Pau son todos los días que se perdió el rastro sobre lo que estaba haciendo recordó recordó en un momento en el hospital que había dejado su equipaje en una taberna pero no se sabe nada de lo que hizo durante esos cinco días desde el 28 de septiembre que desembarcó hasta el 3 de octubre cuando lo encuentran todos esos días no supo él explicar qué había estado haciendo porque estaba en delirio de todas las hipótesis que se hicieron sobre su muerte a mí me da la sensación que la más precisa sería esto de que lo hicieron beber en exceso usándolo para que votara es como que lo que más encaja por eso le faltaba el bigote por eso tenía ropa que no era suya a ciertos casos ciertas vidas de autores o de artistas camino personal me parte en el alma me genera tristeza y me quedo pensando durante días después de leer acerca de la biografía de ciertos autores uno de ellos es el argar Alan Poe a mí me genera toda su vida una tristeza profunda de verdad Alejandra Pizarnik Delmir Agustini Howard Philip Lovecraft Quiroga Oscar Wilde hay unos cuantos que estoy trayendo que a mí me generan una tristeza de verdad profunda y que son dignos de ser recordados y de tratar de investigar qué fue lo que los llevó la muerte no basarse en Poe era un borracho un grado adicto un loco un enfermo y murió así por la vida que llevó desagradable porque no es así sobre todo porque la biografía de Poe la más conocida y popular la escribió su enemigo una persona con la cual Poe había tenido una discusión por carta y en realidad había discutido Grisworth Poe se había portado como un caballero en las cartas está en el internet las pueden leer tanto Julio Cortázar como Jorge Luis Borges y otros autores importantes intentaron limpiar un poco la imagen de Edgar Allan Poe esta imagen de malvado que había sido creada para que no sea recordado solamente por esa biografía sino que muchos autores e investigadores historiadores se tomaron el trabajo de investigar esta muerte la literatura de Poe está plagada de tintes góticos es el padre de la novela policial y su peso narrativo se centra sobre todo en la descripción del estado onírico y del subconsciente en numerosas ocasiones retrataba de alguna forma a personajes oscuros una especie de fantasmas psicológicos quizás sus propios fantasmas la vida de Edgar Allan Poe es apasionante pero mucho más apasionante es el misterio que dejó tras su muerte desaparición y muerte trágico muy trágico la vida de este maestro maravilloso que es Poe te voy a estar dejando varios videos que le estuve dedicando a Poe en su biografía como que fue difamado el amor que sentía por Virginia Clem algunos casos reales de los que se inspiró para sus historias y mucho más si te gustó este video te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario con los comentarios mayores de crecer y sigo subiendo contenido no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este y si te quedaste hasta esta parte del video te agradezco enormemente y te mando un abrazo gigante enorme fuerte del fondo de mi corazón gracias por hacerme el aguante y te cuento si querés apoyar este canal que en la caja de descripciones tenés un enlace directo a Cafecito y a Paypal también en los tres puntitos podés ver que está la pestaña de gracias de YouTube el sonido de la lluvia que está en este momento no sé si logran escuchar van a escuchar algunos relámpagos en el transcurso de todo el video no paró de llover en toda la noche lo cual me encantó por el tema que estamos tratando que es la misteriosa muerte del maestro Edgar Allan Poe no sé si logran escuchar tengo todo cerrado y así todos escuchan los relámpagos la lluvia cayendo sobre el asfalto por momentos también los autos pasando porque vivo en una zona céntrica pero me encantó dejar este sonido así que no voy a hacer ni reducción de ruido ni voy a estar poniendo música de fondo porque ya con esta lluvia es alucinante lo aclaro porque la lluvia que se va a escuchar es real no es un sonido opuesto me encantó así que lo vamos a dejar resulta ser que el 10 de octubre del 2009 los admiradores de Edgar Allan Poe llevaron a cabo un funeral de reinterpretación los actores retrataron a sus contemporáneos se colocó un cadáver que era de cera dentro de una réplica de su ataúd y esto se llevó por las calles de Baltimore en un viejo coche fúnebre desde entonces se convirtió en tradición y hacen este funeral significativo para el maestro Edgar Allan Poe espero que te haya gustado este video y como siempre te digo también nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.